¿Qué sería si Valle del Mamón? ¿Loco que era tardí, antes? Bueno, recién nos encontramos estaba caminando por la calle Corrientes y estábamos esperando a usted ¿Y qué no pensaba en eso? ¿Espera una estatua por los programas que hizo el año pasado? Solamente, unimos ustedes ¿Y ahora quiere volver a la tele este año? ¿O por ahí, si no hay acuerdo ¿Hablo con Suárez? ¿Están cerca de América, señora? ¿Cerca de América? ¿Sería un solo día del fin de semana? ¿Vos? ¿Un solo día del fin de semana? ¿Tiene alguna novedad de la estatua que le hicieron a Villa Cania? ¿La van a reformar? ¿La van a reformar? ¿La van a cambiar? ¿Va a supervisar usted? ¿La de Messi? Sí Claro ¿Pero pidió supervisarla antes? Sí ¿Le mandan a Chris? ¿La hay bridge? Eso es bueno No No